La firma de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC que se concretará el próximo 26 de septiembre es motivo de celebración para los ciudadanos colombianos que residen en el Ecuador. El noticiero recogió los testimonios de personas desplazadas por la guerra en el vecino país del norte. Estas son sus historias. Mari Méndez asegura que tuvo que salir de su natal Colombia debido al conflicto y la violencia generada por la guerrilla. Por salvar también los hijos de que no se los llevaran. Tenemos tres hijos. Y por eso nos tocó buscar a salir de él, del país de nosotros. La firma de la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla el próximo 26 de septiembre en Cartagena es una alegría, señala. Pero eso no significa que vaya a retornar a Colombia, ya que su familia y negocio por los que ha luchado se encuentran en Ecuador. Pues con la fe puesta en Dios, yo pienso que sí es verdadera la paz en Colombia. Como Mari, según datos de la Cancillería Ecuatoriana, en Ecuador existen más de 57 mil refugiados colombianos. Más del 90% de las personas lo que nos han dicho es que su intención es quedarse en el Ecuador, que ven su futuro en el Ecuador. Los refugiados si bien pueden tener una participación activa en el proceso de paz, al momento son actores económicos y de desarrollo en el Ecuador, según miembros del alto comisionado de las Naciones Unidas. Esa experiencia, quizá de recuperación, yo creo que es una riqueza individual importante que a veces no se tiene en cuenta. Pero al mismo tiempo son personas que han conocido de cuáles eran las causas, que estaban también atravesando el conflicto. Y sin duda la paz es un proceso social, es un proceso de convivencia. Las personas que dejaron su país debido a la vulneración de sus derechos humanos pueden retornar a su tierra siempre y cuando sea un proceso voluntario y en condiciones de dignidad, según las autoridades. Isaías Cruz, TC Televisión.